...esta es la historia... ...hace 70 años introdujeron aquí en Australia el sapo... ...y lo hicieron para acabar con un escarabajo... ...que estaba destruyendo las cosechas de caña de azúcar... ...y funcionó, el sapo exterminó el escarabajo... ...pero con su apetito voraz... ...el sapo también come muchos otros animales... ...en especial todo tipo de ranas... ...el único animal que ataca al sapo... ...es algunos pájaros... ...que mueren envenenados al comer una glándula venenosa... ...que el sapo tiene detrás de la cabeza... ...esta glándula... ...también es suficiente para envenenar pozas y charcas... ...con lo cual mueren otros animales... ...hoy el sapo aquí en Australia... ...se ha convertido en un problema... ...de los 101 sapos que fueron originalmente introducidos... ...hace 70 años... ...son ahora decenas de miles que se extienden... ...a lo largo de más de 2.000 kilómetros... ...en la costa este de Australia... ...desde el norte tropical... ...hasta aquí donde estamos hoy más o menos... ...en esta área... ...periódicamente se organizan rondas para cazar... ...y matar sapos y evitar que se extienda más al sur... ...y eso es lo que vamos a asistir hoy... ...a una ronda... ...para cazar sapos... ...puedes venir aquí un momento... ...come, come here... ...come here... ...aquí tenemos un voluntario... ...con las manos preparadas... ...para coger sapos... ...cuántos toques te quieres obtener hoy... ...¿qué? ¿Cuántos cantes? ...um cuántos cantos... ...unolga 85.000... ...cuánto... ...que compto, para ver quién cae más cantos... ...se ganó... ...está para España... ...¿puedes decir hola a España? ¡Ey España! Los organizadores de esta actividad es la asociación de parques nacionales y fauna de este estado. Aquí tenemos a un ranger o guardia forestal dando algunas instrucciones básicas antes de empezar. La gente espera la inminente caída de la noche al más puro estilo australiano con una barbacoa. ¡Vamos! Oscurece, se acaban las salchichas y se da la orden de salida. Y aquí vamos, detrás de todo el mundo, en busca de los sapos. Se acaba de abrir la veda, tenemos como dos horas a ver cuántos sapos coge la gente. Cada persona, pareja o grupo lleva su saco, sus guantes y su linterna. Algunos se visten para la ocasión. Otros no saben muy bien lo que están buscando. Los más atrevidos se meten en el agua. Y el bosque se llena de linternas. Poco a poco los sapos comienzan a caer en los sacos. En la base, los guardas forestales esperan el regreso de los voluntarios. Bueno, llevamos como 40 minutos persiguiendo sapos y ha caído un chaparrón que todo el mundo se está volviendo. En lugar de dos horas que iba a ser, se va a quedar un poco más corto, pero ahora vamos a ver cuántos sapos la gente ha cogido. Alguien me estaba comentando aquí que esto de perseguir sapos debe ser un poco como correr delante de los toros en España, parecido. Pero aquí todo acaba con unas buenas risas, porque para algo este es el país de la suerte. La gente regresa y comienza el recuento. Hay premios para quien recoja el mayor número de sapos y el sapo más grande. Al final, en esta caza participaron unos 350 voluntarios y se recogieron unos 1.500 sapos. ¿Y cómo los matan? Congelándolos. 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 ¡Gracias!